Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche te quise, cuéntale, cuéntale que te beso mejor que, cuéntale, dile que esta noche te quise, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás pueda ser la que te traicionó o el perfume de vivirlo que te cautivó, que ya no te verás dar para traición, cuéntame contigo que te traes razón, quizás te hablan los ruidos como hielo, o que mi alma el juego de la pasión, ya no le había dado mal y a mí tengo error, y si por mí me olvidas contigo, llega de ti el que no perdoné, el que no olvides o lo conocí, porque te llores no es el que me podré, esto sea vida en otra noche, otra, otra noche, otra, a que yo me lo te boteo, otra, otra noche, otra, a que tú puedas coger, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, cuéntale otra, otra, otra noche, otra, que lo ves muéntale, cuéntale que te estoy bailando, cuéntale que soy mejor que, cuéntale que te traigo Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conozco y bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que no te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la cosilla que te traicionó Vuelve el rume de mi piel lo que te cautivó Que ya no te le gusta pa' tu traición Que juriste mi motivo, que entre razón Que quizás te habrán oído un poco lleno O que miras del fuego de la pasión Cuéntale que estás vallando de tu corazón Y si por mí me olvidas, perdón, digo Que ya te diga el que no perdone El que no olvide o vamos a seguir Porque tu llores no se te compone Que tú seas mío, otra noche Otra, otra noche, otra Hay que yo mejor te bote Otra, otra noche, otra Hay que tú me quieres ver Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Y a veces te olvides Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra noche, otra